Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura del mes de febrero para saber solamente sobre tu expareja. Aplica Soluna o Ascendente en tu signo, Tauro. Mientras voy revolviendo, te quiero comentar que no uso Facebook, no tengo ningún tipo de cuenta, ni de grupo, ni de nada en Facebook. Y tengo solamente una cuenta de Instagram. Yo te dejo el enlace a esa cuenta de Instagram acá abajo, por si quieres seguirme. Es despierta-tarot. Es la única cuenta que utilizo. Te pido, Tauro, que vayas pensando en ese ex. Puede haber sido hombre o mujer, no importa la etiqueta que ustedes tenían en la historia. En la historia que se apagó en algún momento. Si eran marido o mujer, novios, amantes, hombre o mujer, no importa. Bien, piensa en ese ex. Vamos a ver cómo está este mes de febrero, ¿ok? Comenzamos, Tauro. ¿Cómo está esta persona? Bueno, me han salido dos cartas. Te quieren dar un poquito de información extra. Vamos a permitirlo, entonces. Las cartas quieren darte información. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de ti, de ustedes, de la situación? Todo lo que esté en su mente. ¡Guau! Cuatro arcanos mayores. Sí, te piensa, te lo digo desde ya. Ya vamos a ver detalles. ¿Qué siente por ti esta persona? Tauro. Ex de Tauro. Recuerda que puede ser solo una o ascendente. Entonces, ¿qué siente por ti este hombre o esta mujer? ¿Y qué va a hacer? Si eres nuevo en mi canal, lo digo siempre. Bienvenidos, bienvenida. Yo acá hago divisiones. Hago dos grupos. El primero es el qué va a hacer esta persona respecto a ti, si es que ustedes tienen contacto. Terminaron, pero hay algo que nos convoca a seguir hablando. Cuando tenemos hijos, trabajamos juntos, estudiamos juntos, tenemos temas de dinero, pendiente, lo que sea que los lleva a hablar, ¿ok? Pero ya no como parejas. ¿Qué va a hacer ese ex respecto a ti? Si se la va a jugar para volver o no. Vamos a ver qué nos muestra Tauro. Y el segundo grupo, obviamente, son los que terminaron, no nos vimos más. Tauro, segundo grupo, sin contacto. ¿Qué hace este ex? ¿Te busca este mes o no? Déjame mirar. Cuando lleguemos acá, del qué hace, vamos a ocupar los ángeles del romance, Tauro, para ir complementando. Bien. Comenzamos. Mira, desde ya te digo que me empieza a aparecer otro Tauro, Virgo o Capricornio, signos de tierra, el sol, luna o ascendente como posible ex. ¿Ya? Ya te voy a nombrar los que salen más adelante. ¿Qué me dice? Esta persona, hay un tema. Es como que se quiere cambiar de casa. O quisiera hacer un cambio, algo, o comprarse un auto, o cambiar el auto, algo relativo al movimiento. Me dice, pero que quizás este mes no puede, por falta de dinero. Hay un tema con el dinero que no le alcanza. O si viajó y ahora tiene que pagar las cuotas, está medio complicado. O si se compró un auto, lo mismo. ¿Ves? Hay algo físico que le requiere dinero que no tiene. Así que podemos mirar su energía que está lidiando con temas económicos. Bien preocupantes este mes. Ok, bueno. Es lo que nos quieran mostrar para ti. Ahora ya vamos a unir su energía de este ex con la tuya, Tauro. Ya te dije al principio que sí. Te piensa y es como que le da vueltas a este personaje. Se me incluyen acá un libra, signos de agua también. Piensa una y otra vez en los motivos de esta separación, de esta ruptura que quizás fue fulminante. Y se da cuenta que a pesar de que ustedes rompieron, acá no queremos ver el culpable ni los motivos. Eso lo sabes tú solamente, Tauro. Recuerda que es general. Pero a pesar de que se hayan distanciado ustedes, esta persona reconoce que acá había potencial, que acá había esperanza, que acá había una ilusión creada. Y entonces esta separación es como que le terremotea un poco su vida. Y te digo, Tauro, independiente de que esta persona a lo mejor a ti te haya hecho sufrir o a ti te ilusionó o tú pensaste que te estaba ilusionando con algo y al final no se dio como esperabas. ¿Ves? Ahora, yo veo que esta persona, vamos uniendo acá con el que siente por ti, esta persona se estaba enamorando de ti. Primero que todo te digo que siente mucho, muchísimo deseo. Tú le gustas a esta persona, tu forma, tu apariencia física, tu manera de ser, tu calidez, Tauro. Hace que esta persona es como que al recordarte, viste que voy uniendo después corazón y mente. Al recordarte, es como que sintiera esa calidez, esa tranquilidad como incluso para poder dormir una siesta en tus brazos, en tus piernas, cerca tuyo. Lo pongo como ejemplo para que se entienda esa energía que esta persona logró enganchar, o nació, mejor dicho, cerca tuyo. ¿Ves? Esta persona tiene mucho cariño por ti y yo te digo que no es un simple te quiero, así como un cariñito. No, es un wow, me empecé a enamorar de Tauro. Ya podemos empezar a hablar de un amor que empezó a nacer, viste que... que se truncó, que se vio coartado. Y esto no le gusta a esta persona. Hay motivos, los motivos de la separación, hayan sido por engaños, hayan sido porque te dedicaba poco tiempo, porque a lo mejor trabajaba mucho, o el motivo que sea, a esta persona como que lo aplasta un poco. Si esta persona fue la que no se la jugó del todo y sembró falsas esperanzas, ahora en esta ausencia, en esta época de lejanía contigo, es como que está asumiendo, se da cuenta, ¡Uh, parece que me empecé a enamorar! ¡Wow! Y puede que haya pasado un tiempito ya desde que ustedes se separaron. Y yo veo que, por momentos, su corazón le dice, ¡Ey, Tauro, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no le escribes? ¿Por qué no buscas? Y su mente le dice, ¡Esto ya se acabó! Entonces, imagínate, hay una paradoja dentro de este hombre o esta mujer, y en el fondo, entre el tira y afloja, no ha hecho nada. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Wow! Entonces, esta es una de esas separaciones que yo veo con mucho cariño, con mucha ilusión, o al menos con pensar que aquí había un potencial, de que pudiéramos dar nacimiento a algo. Hay un pequeño grupo acá, ojo, puede ser para una persona, cuando salen estos mensajes muy, muy, muy acotados, detalle, obviamente, se lo vamos a mandar a la persona que lo necesite. Hay un embarazo de por medio, hay algo, una energía de maternidad, de un hijo. Entonces, si estás en ese contexto, esta persona, yo te digo, te quiere mucho y no sabe qué hacer. Está ahí, estresado por este tema. Es como que la noticia lo aplastó, o la aplasta. ¿Bien? Ese era un mensajito así, entre comillas. ¿Ok? Vamos, entonces, a continuar. Queremos ver qué va a hacer este ex de Tauro, este mes, febrero. Con contacto, primer grupo. Acá se me integran las energías de los signos de aire. Libra, acuario, gémenis. ¿Ok? A ver, esta persona sabe en su interior que esto se acabó, por supuesto, pero reconoce este amor que siente por ti. En este grupo, esta persona sabe que no es un simple te quiero lo que siente por ti, pero es que trata de acercarse a ti, pero no sabe cómo enfocarlo, porque hay orgullo también entre medio. Hay una cosa del ya se decidió estar lejos, separados me refiero, pero como tú conoces a esta persona, yo te diría, Tauro, escucha tu intuición. Esta persona se va a presentar quizás, porque acá hay dos tipos de amores, el de la amistad y el del amor de pareja. Entonces, es como que va a ir mezclado, como disfrazado, esto que siente adentro por ti, y no va a ser muy clara la persona con respecto a ti, no va a ser directa. Es como que le basta tenerte cerca, le basta tenerte ahí, en su mundo, aunque sea a través de un lazo que quedó, por ejemplo, protocolarmente de amistad, o si trabajan juntos, o si hay hijos, ¿viste? Pero a esta persona es como que le cuesta reconocer que siente y muchísimo por ti. Deja a ver, ¿por qué no hace una jugada sabiendo que hay tanto sentimiento adentro? ¿Por qué? Ya salió el elemento del orgullo, ¿ves? Deja a ver, ¿por qué esta persona no hace una jugada contigo este mes? ¡Wow! Bueno, tenemos de vuelta tres arcanos mayores acá. Seis de copas. Orgullo. Orgullo. Prefiere mantener a raya esta conexión de cuerpo y alma que siente contigo. Ya no tanto de cuerpo, porque están separados, pero, ¿viste? Se hablan, se codean. Y prefiere mirar para otro lado. Entonces me habla de una persona extremadamente orgullosa, Tauro. ¿Cómo lo ves? ¿Sospechabas esto? Que esta persona siente mucho por ti, pero lo enfoca como, sí, acá tenemos una buena relación, nos llevamos bien, todo se maneja, somos adultos, etcétera. Pero esta persona, su corazón le está diciendo, ¡Ey! ¿Por qué no asumes de una vez que no es un simple te quiero lo que hay por este Tauro? Es un te amo, así chiquitito, silencioso, tímido. ¡Wow! Esta persona te recuerda, esta persona te observa, a pesar, ojo, a pesar de cómo sea el trato que tienen ustedes, yo no veo que te desee mal, pero esta persona es como cambiante. Es como que cuando hay alguna situación, y va a haber situaciones este mes, en donde pueda brillar un poco los ojitos de esperanza entre ustedes dos, esta persona como que va a hacer un cambio. Y es como que, ¡Uy! Me tengo que esconder. ¿Será un poquito de miedo también? Puede ser. Ojo, tú conoces a esta persona, Tauro. ¡Wow! Déjame darte un consejo. Consejo para Tauro. Observa. Mira, Tauro. Primero observa. Y ve bien. ¿A ti te gustaría realmente, al 101%, volver con este ex? Esta persona, este ex, como es hoy día, como lo conoces hoy, te está diciendo, no es la misma persona que tú conociste, o de la que te enamoraste en algún momento. Entonces, te pide a ti también, para darle una mano a esto, porque a lo mejor él te ve que puedes estar titubeando. Entonces, a lo mejor, esta persona es más cómodo dejar el cariño que hay, que tiene, en ese departamento de los amores ya platónicos. Se queda ahí. Ya lo aprendí a manejar. Lo tengo a raya. Entonces, acá, para darle una mano, no se trata de ir y encarar y decirle, ¡Ey! Hablemos, sino que es como energéticamente te pide que tú te clares. Y eso, ya sabes que las energías mueven energías, etc. En un futuro, ¿viste? Puede destrabar un poquito esta sensación de este ex. Va a estar ahí. Pero, está ahí no. ¡Wow! Qué, qué ambigua la respuesta. Bueno, siento que a algunos de ustedes les va a hacer mucho sentido en cómo es esta persona. A ver, salieron volando dos cartas. Déjame, dame un segundo. Ahí está. Hijos. Los que tengan hijos, niños, bien. Acá, hay una alta probabilidad de que en algún momento se reconcilien. Bien. Pero puede ser que es necesario que tú hagas este ejercicio que se te dice para que de aquí en adelante, en algunos meses más tal vez, empiece esta energía a cuajarse de la reconciliación. Bien. Esto es el mensaje sobre todo para los que ya tienen hijos o los que pensaban tener hijos. ¿Ves? es muy fuerte, es muy potente. Uf, se me pararon los pelos. Primer grupo, listo. Segundo grupo, Tauro, solo una ascendente, febrero, sin contacto. Acá me aparecen signos de tierra, bien marcadito. Un aries, se va a colar por ahí. Un libra también. A ver, esta persona, Tauro, no sé si estés enterado o no, te digo que hay alta probabilidad de que ya tenga a alguien más, que ya tenga una pareja. ¿Ves? Entonces, a pesar de que siente mucho por ti, está lidiando con esta otra cosa, con este otro compromiso, con esta otra relación que está ahí manejando. Déjame ver, me está contando la primera parte de la historia. Está bien, nos cuenta esto, pero quiero saber si te va a buscar o no. Va a abrir canal de comunicación, ex de Tauro, sin contacto, febrero, ok, ok, perfecto. Mira, a ver, yo veo que es probable que durante la gran mayoría de este mes no habrá canal de comunicación, pero sí lo va a abrir en algún momento, quizás pasado, el rango de esta lectura. me dice que sí. Es como que tu recuerdo va a ser, va a gritar tan fuerte dentro de él o de ella, bien, me vuelve a nombrar los signos de tierra y acá me integra ya los signos de agua, que esta persona va a tomar la decisión y va a decir, está bien, hola Tauro, acá estoy, ¿cómo andas? ¿en qué está tu vida? etcétera. Pero te digo, no te desilusiones si durante febrero no aparece, porque acá hay cartas que me indican sí, sí, pero más adelante. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esto, con lo que está lidiando hoy día. Tenemos uno, dos, tres personajes, ¿ves? Tauro, tú, hombre o mujer, reina de campanillas, ¿ves? El elemento tierra y acá tenemos a un hombre y una mujer graficado, energía femenina masculina, una pareja. Lidiando, ¿ves? Entre dos situaciones, entre dos sentimientos que lo acompañan. Esto va, es como por su propio peso, el tiempo va a hacer que por mucho que quiera silenciarte quizás, no lo va a lograr y ahí se va a abrir el canal, ¿bien? Pero acá yo te diría, Tauro, ten paciencia, ten paciencia. Vamos a ver, es una luz de esperanza, es una luz de esperanza. Déjame mirar, Tauro, sin contacto, solo una ascendente, a ver, vamos a sacar la primera. ¿Ves? Es posible que esta persona esté en un compromiso con alguien, con alguien más, ¿ves? Algunos pueden estar ya comprometidos con alguien o empezando recién a conocerse con alguien, coqueteando, me dice acá. Entonces te dice, al menos este mes, Los Ángeles te recomiendan que te liberes, que te liberes de la expectativa de que llegue ya pronto este canal de comunicación que se ve. te dice, llega, pero no es tan rápido quizás como tú lo quieres. Entonces por eso al liberarte va a ser más liviana. Es una espera sin esperar. Es empezar a tomar control de tu vida nuevamente, te dicen acá, literal, para que quizás el día de mañana te sorprenda este mensaje. Ojo, y puede ser que el día de mañana cuando te llegue ya tengas otra mirada respecto a este ex Tauro. Ok. Me gustó, me gustaron ambos grupos. Si estás viendo hasta acá, te agradezco Tauro. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Activa la campanita, por favor, porque si no, YouTube no te avisa cuando yo subo la serie de videos. ¿Ok? ¿Qué más? Mi correo, tarotdespierta, arroba gmail.com por si quieres alguna lectura profunda, privada, te envío información a través de ese medio solamente. Bien. Si no lo captaste, lo dejo anotado acá en la descripción del video junto también con mi Instagram. Que estés muy bien.